A su corta edad, Vania se convirtió en una superhéroe. Sus poderes son la fortaleza, la resistencia, la paciencia y la perseverancia, los cuales obtuvo para vencer a las malvadas y terribles células malas que atacan su cuerpo. Cuando tenía seis años me detectaron un tumor en la cabeza maligno. A los primeros días mis papás no sabían qué era. Me llevaron a hacer una resonancia magnética y me la hicieron y detectaron algo en la cabeza. Entonces el doctor que me hizo la resonancia dijo que eso no era bueno, que yo tendría eso en la cabeza. Todo pasó de un día para otro. No había explicación sobre ese terrible mal. El diagnóstico médico fue que pudo haber sido algo genético. De ahí en adelante, la vida de la familia Lule Curiel cambió por completo. Así lo señaló Anareli Curiel Álvarez, madre de la menor. Literal fue de un día para otro. Médicos nos decían que no tenía nada, que era mi aprehensión, que dejara de estar inventándole cosas. Nada más se le vio que se le enchocó el cuello como una tortícolis. El enemigo a vencer se llama neurotodérmico primitivo grado 4. Es un tumor muy agresivo del sistema nervioso central. Y eso fue un viernes y el domingo por el tamaño del tumor que ocupaba un cuarto del cerebro tuvieron que operar la de emergencia. Nosotros también literal no sabíamos a lo que nos enfrentábamos o lo fuerte que iba a ser. Le extirpan todo el tumor. Bania no entendía por qué las células malas la atacaban a ella. Situación que la orilló a sentirse decepcionada. Me sentí triste y decepcionada de mí misma porque me hicieron la cirugía y yo no sabía que había hecho mal. Fueron varios años de lucha pero Bania sacó su garra y se aferró a vivir y con el apoyo de su familia ha logrado ganar batallas. Fue año y medio de rehabilitaciones porque sí perdió la movilidad de su pierna. Pero ella con su garra yo le decía hija si se necesita silla de ruedas no importa. Ella decía yo no quiero silla de ruedas mamá. Entonces lo logró, le echó muchas ganas. Bania, eso, 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 eso. Bania sufrió mucho en su cuerpo, mucho deterioro en su cuerpo como ella dijo. Ya camina bien lo que hice, eso mi amor. Pero a pesar de toda esa lucha, Bania sigue teniendo células malas y metástasis cerebral, lo que la orilló a entrar a una nueva fase de radiaciones y para ganar la guerra a su enemigo, Bania necesita un trasplante de médula. La familia pide el apoyo de la gente para que la pequeña guerrera triunfe en esta batalla. ¿Cómo se escucha? Seguí bien padre. Seguí bien padre tu corazón, mi amor. Seguí bien padre tu corazón, mi amor. Late rápido, mami. Preciosa. Queremos tocar el corazón de la gente, sea para pedir una oración junto con nosotros para que Dios haga el milagro en Bania, o para pedirle a la gente que si en su corazón está, bendecirnos con algún apoyo, poder sacar a Bania adelante.